Mejorar algunas deficiencias con las que llegan los alumnos recién salidos del bachillerato y generar nuevos contenidos que beneficien a la población en general son los retos que se puso en la institución universitaria de Envigado. Pensando en eso, agregó dos programas nuevos en su pensum y abrió las puertas a formas de pago viables para que interesados puedan ingresar a las cargas. Si usted es de los que está a punto de terminar el colegio y aún no sabe qué estudiar, esta clave le puede servir. Lo primero que se le pregunta a la persona es cuál es su interés principal, o sea, cuál es su proyecto de vida. Con asesorías gratuitas de inglés y matemáticas preparan al estudiante de bachillerato para el paso a la universidad. De igual forma, tienen la única especialización en Colombia dirigida al cuidado del adulto mayor. Una especialización en psicogerontología, porque en Colombia no ha existido una profesión o una especialización que apoye todo este proceso que se debe tener con este tipo de personas. Estudiar cuesta, pero hay opciones de pago. Una que es el apoyo, a través del apoyo financiero que tiene la institución, de partir en cuotas su valor de matrícula. La otra es la gratuidad en tecnologías, que esa la maneja es el municipio de Envigado y tenemos otra que es para cuatro programas que tiene la institución. Ingeniería industrial es el nuevo pregrado que ofrece la institución universitaria de Envigado. ¡Gracias! ¡Gracias!